Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy, en esta linda mañana, desde las afueras de la Facultad de Medicina, les saluda Fabiola Fernández Trejos. Y para hoy vamos a conversar acerca del autoexamen para detectar el cáncer de mama. Cáncer de mama sigue siendo una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país, prevenible y para hoy vamos a conversar sobre ello. Nos acompaña nuestra invitada, la señora Ana María Anchío Méndez, Anchío, perdón, expresidente de la Junta Directiva de Fundeso y además sobreviviente de cáncer de seno. Bienvenida Ana María. Bienvenida, muchas gracias por la invitación. Y bueno, conversemos un poco primero para hacer un contexto acerca de la situación de cáncer de seno en nuestro país. Bueno, según datos de la caja, el cáncer de mama, más o menos, hay un promedio de 1.100 personas que le da cáncer anualmente. Anualmente son detectadas. ¿Hombres y mujeres? Bueno, en su mayoría mujeres, porque según también estudios se dice que menos de un 1% ataca a los hombres, ¿verdad? De todos los carcinomas o los cáncer de mama, un 1% va a ocurrir en hombres. Más o menos, ¿cuántos casos diagnosticados por año? 1.100 casos. Ahora, hablemos, básicamente el día de hoy vamos a centrarnos en la parte preventiva, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿por qué es importante hacerse exámenes? Es importante, nosotros, por ejemplo, en el contexto de Fundeso, promovemos la detección temprana. Y también, por supuesto, que en los hospitales, lo que es la caja, eso es lo que se hace. Los exámenes de mamografía, ultrasonido, son importantes para detectar el cáncer de mama en estadios tempranos. Entonces, la mujer tiene que hacerse control, chequeo. La que es sobreviviente, pues, seguirá haciendo esos chequeos a través de los especialistas de la caja. Pero, eso no es solamente esos exámenes. También tiene que hacerse la mujer el autoexamen. El autoexamen es importante para que ella identifique si hay irregularidades en su mama. No es que haciéndose el autoexamen voy a evitar el cáncer, ¿verdad? Por eso es que, digamos, en el caso de nosotros, lo que lo conceptualizamos en Fundeso es que educar para la detección temprana. ¿Por qué? Porque, pues, el cáncer yo creo que no se puede evitar. O sea, cuando está, da, ¿verdad? Pero, pero, pero por lo menos si está en estadio uno, dos, tres, uno, es mejor, por supuesto, y el cáncer es curable, ¿verdad? Bueno, según dicen los médicos, ¿verdad? Ya si es en estadios más, más tardíos, pues, es mayor el riesgo. Es mayor el riesgo, sí. ¿Por qué hacerse autoexamen si hay otros exámenes? ¿Qué tiene? Cuando se hace el examen de mamografía y el ultrasonido, muchas veces si ese tumorcito está muy pequeñito, a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta que aparezca ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerse mensualmente? Pues, el autoexamen, porque cuando nos tocamos un bulto que no es normal que lo tengamos en la mama, ahí, o cuando el pezón está hundido, cuando hay piel de naranja, sí, un cambio en la piel, cuando, digamos, está la mama como se hace más pequeña o algo pasa en la mama y cuando nos vemos en el espejo, nos conocemos nuestras mamas y sabemos que si hay algo que no está bien en nuestra mama, que no lo teníamos, pues, acudir al médico, ¿verdad? Entonces, son exámenes todos que se complementan, mamografía, ultrasonido y el autoexamen. Ana María, ¿eso aplica para los hombres? También para los hombres. Nosotros en Fundeso tenemos la experiencia de varios señores que se les ha detectado el cáncer de mama. Es un poco más difícil porque el hombre no se hace autoexamen, debería hacerse autoexamen, pero también porque sus músculos son muy rígidos y entonces eso va a costar detectar, ¿verdad? Porque son muy compactos. La mujer tiene el músculo de la mama diferente, ¿verdad? ¿A qué edad hay que empezar con el autoexamen? El autoexamen debe empezarse desde que las niñas comienzan la primera menstruación. ¿Ahora? Sí, porque no es en su mayoría que el cáncer de mama da en mujeres tan jóvenes, en adolescentes, pero sí hay casos y cada vez hay más casos, ¿verdad? Mejor prevenir. Claro. ¿En el caso de hombres? En el caso de hombres también, yo no sé. ¿Aplica diferente? Me imagino que desde que ya también son adolescentes, ¿verdad? Comenzarse a examinarse. Ok. Es momento de hacer una primera pausa, Ana María. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del autoexamen para detectar cáncer de mama. Para ello nos acompaña la señora Ana María Chío Méndez, expresidenta de la Junta Directiva de Fundeso y además sobreviviente de cáncer de seno. Doña Ana María, ¿hay síntomas de alarma cuando uno se hace el autoexamen? ¿Cuáles son esos síntomas? Claro que sí. Bueno, si digamos, nos tocamos y hacemos el autoexamen, primero voy a explicar que el autoexamen se hace una semana después de la menstruación, las personas que todavía están menstruando. Las señoras que ya entraron a la menopausia, pues fijar un día, un día puede ser un día muy significativo como el día del cumpleaños, el día, no sé, el nacimiento del día que nació un hijo y ese, digamos si son los 13, todos los 13, hacerse el autoexamen, ¿verdad? Es importante también reconocer si hay anormalidades en la mama. Digamos, siempre hemos tenido el pezón normal y de pronto el pezón se hundió, entonces eso no es correcto, algo está jalando ahí, puede ser ahí un tumorcito, puede ser un tumor benigno también, ¿verdad? Porque la mayoría de los tumores son benignos, no son malignos, ¿verdad? Cuando yo realizo el autoexamen, que ahorita lo vamos a ver cómo se hace, ¿qué me puedo encontrar que me indique a mí que tengo que buscar ayuda profesional? Que tiene que ir a acudir al médico, sí. Bueno, primero si se detecta pelotitas, ¿verdad? Pelotitas, ¿cómo? Que estén muy firmes, que estén muy firmes. Nosotros cuando damos charlas decimos que, por ejemplo, tocarse esta parte, los nuditos de los dedos, y si uno hace así, esto como es, no se mueve, ¿verdad? Entonces va a estar firme y son del tamaño tal vez de un frijolito. Cuando son menores que un frijolito, nos decía un especialista que vino, creo, de Uruguay a un congreso, decía que cuando son como más pequeños que un granito de arroz, no se pueden detectar. Por eso es que hay que estar en ese chequeo, ¿verdad? Anual y el autoexamen mensual. Eso es muy importante. ¿A partir de qué edad hacemos el otro tipo de chequeos? Por ejemplo, la mamografía y la... A partir de los 40 hay que hacerse mamografía y ultrasonido. Menos de 40, digamos, si a los 37 años una señora dijo, bueno, yo me siento una pelota y, bueno, ya va al médico y todo. Esa señora hay que hacerle mamografía y ultrasonido. Si tiene antecedentes, más por la línea materna, digamos, si la mamá tuvo cáncer de mamá, la hermana, la hija. Entonces, nosotros eso es lo que aplicamos en el fondo de eso. Entonces, antecedentes, si tiene 37 años, pues primero la mandamos al médico porque hay que ser respetuosa de los especialistas y el especialista dirá si se le hace mamografía y ultrasonido, ¿verdad? Ahora, si la señora dice, bueno, yo me siento, la mandamos y le hacemos mamografía y ultrasonido. Si es muy, digamos, muy evidente aquello, entonces la mandamos, ¿verdad? Digamos, cuando la mandamos al médico, cuando es una niña de 15 años, de 18 años, de 21 años, este, mejor que vaya al médico, el médico le haga el examen clínico y diga si le mandamos ultrasonido. Si la señora ya tiene muchos factores de riesgo, posiblemente el médico le vaya a mandar mamografía, pero va a ser el médico, ¿verdad? Porque están muy jóvenes y las mamas están muy densas. Entonces, cuesta mucho. Ajá. Bueno, ahora sí vamos a mostrar cómo es que se realiza el autoexamen. Bueno, entonces el autoexamen. ¿Cómo vamos a realizarlo? Este, comenzamos en forma, movimientos circulares y firmes con la yema de los dedos. Vamos moviendo, vamos haciendo los círculos, pero con movimientos firmes para detectarnos a ver si tenemos alguna pelotita, ¿verdad? Hacemos esos movimientos en forma circular, en forma circular, hasta abarcar toda la mama. Cuando terminamos de hacer el autoexamen en la mama, buscamos también debajo de las costillas, debajo de las costillas, porque ahí también puede aparecer algún nodulito, ¿verdad? Alguna pelotita. Luego nos vamos también hacia la axila, hacia la axila y buscamos si hay alguna pelotita ahí, ¿verdad? También vamos hacia arriba, buscando el músculo pectoral, el músculo pectoral, para ver si, que detectamos también, ¿verdad? Todas esas partes hay que examinarlas bien. Se puede hacer en forma circular, o se puede hacer de arriba hacia abajo, ¿verdad? De arriba hacia abajo, pero hay que abarcar toda la mama, toda, toda la mama. Ana María, ¿hay una posición para realizarse el examen mejor que otro? O sea, ¿es mejor si estoy acostada, es mejor frente al espejo? Sí. Nosotros recomendamos y damos varias opciones. Por ejemplo, si yo voy a examinar mi mama derecha, entonces yo pongo la mano aquí atrás del cuello y empezamos a hacer los movimientos, ¿verdad? Los movimientos. De último hay que presionar el pezón para ver si sale algún líquido, ¿verdad? Que nos vaya, que tenemos que decirle al doctor qué tipo de líquido sale, ¿verdad? De la mama. Otra forma sería acostada también, entonces cruzamos la mano, nos recostamos y hacemos el autoexamen, como lo expliqué ahora. Otra forma es en la ducha, cuando nos bañamos, porque el jabón nos permite que resbale más, ¿verdad? Entonces es más fácil hacer el autoexamen. Pero después tenemos que vernos en el espejo y colocar las manos en la cintura para ver si nuestras mamas están, digamos, el balance normal, ¿verdad? Las dos mamas. Y nos vemos las mamas. ¿Qué vemos diferente? O si vemos que está normal, ¿verdad? Pero seguimos siempre en el chequeo mensual. No es a cada momento que vamos a estar haciéndonos el autoexamen. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hoy conversamos con Ritzi Mora, sobreviviente de cáncer de seno y voluntaria en Fundeso, acerca de su experiencia con esta enfermedad. Mi nombre es Ritzi Mora Quesada. Soy masajista profesional. Tengo 48 años. Vivo en Santa Ana. Bueno, yo me di cuenta del cáncer porque siempre me hice mis análisis cada año, la mamografía y el ultrasonido. Siempre lo hice a partir de los 40 años porque en mi familia hay antecedentes de parte de mi mamá. Mi abuelita y mi tía materna padecieron de cáncer de seno. Entonces, a mis 40 años yo comencé a hacerme los exámenes de rigor. Cuando cumplí los 45, en la mamografía salió limpia, pero en el ultrasonido fue donde salió una manchita. El radiólogo me recomendó hacerme la biopsia. Él me dijo, tal vez no es nada, pero mejor para descartar, le sugiero que se haga una biopsia. Entonces, me hice la biopsia como a los 4 días o 5 días. Me pagué hacer la biopsia y esperé más o menos 22 días y me dieron el resultado. Y el resultado salió positivo. Sí, es algo que no se puede describir. Uno siente que se le viene el mundo encima, uno siente que se va a morir. Cuando uno habla de cáncer, uno piensa en que el cáncer es sinónimo de muerte. Entonces, sí, fue muy difícil. Aún así, yo, bueno, le pedí a Dios, respiré y yo dije, Dios mío, guíame, yo no sé a dónde tengo que ir, yo no sé qué doctor buscar. A mí me diagnosticaron en febrero del 2015 y ella me operó el 6 de mayo del 2015. Me hizo una mastectomía bilateral y ella trabaja, ella opera y de una vez hace la reconstrucción. Entonces, salí como lista, como dice, o sea, salí con pechos y entré con pechos y salí con pechos. Pero eso lo de menos. Y ya después de eso empezó como el calvario, digo yo, porque fue llevar la quimioterapia y todos los tratamientos oncológicos que hasta la fecha sigo en tratamiento. Bueno, lo que yo como consejo es prevención, definitivamente. Y no creer que porque, que solo las mujeres podemos padecer de cáncer de seno. O sea, esto es general, ¿verdad? Esto no tiene género, no tiene edad tampoco. A veces pensamos que después de los 40 es que podemos tener cáncer de seno. No, aquí en Fundeso hay muchachas de 26 años que han padecido. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es hacerse siempre mensualmente el examen, el autoexamen. Y las que tienen 40 años, después de los 40 años, hacerse anualmente la mamografía y el ultrasonido. A no ser que el doctor les diga que se lo hagan cada dos años. Pero si no, hay que estar siempre pendiente, cuidarse, querernos. O sea, a veces uno se olvida por ocupaciones, por la familia, por los hijos y se olvida de uno. Entonces, no hay que estar pendiente siempre de uno. Entonces, prevención, prevención es lo que, lo que es la diferencia entre vivir o morir. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del autoexamen para prevenir cáncer de mama. Para ello, nos acompaña la señora Ana María Chío, expresidente de la Junta Directiva de Fundeso y además sobreviviente de cáncer de seno. Ana María, además de, digamos, yo ya me hice la mamografía y me hice el ultrasonido, todo está bien. ¿Yo me tengo que seguir haciendo el autoexamen? Sí. Es algo como religioso. Exactamente. Mensual. El día que usted fije, si es que ya, digamos, la persona que es mayor y ya se le fue la menstruación. Y la que no, pues, ocho días después de que le ha venido la menstruación y hacerse el examen. Ajá. Porque antes no, perdón. Antes no porque las mamas están muy densas por la ovulación, ¿verdad? Entonces, es mejor esperar que pase la menstruación. Ana María, factores de riesgo. Conversemos acerca de los factores de riesgo. Muchos factores de riesgo. El primer factor de riesgo es ser mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dijimos, solo a menos de un 1% es que le da a hombres. Entonces, quiere decir que de todos los carcinomas, ¿quién es la que va a estar más afectada? Pues, la mujer, ¿verdad? Entonces, ese factor es el primero, ser mujer, ¿verdad? Otro es, digamos, cuando la persona ha tenido hijos y no ha dado de mamar. Los doctores especialistas han dicho que el dar de mamar es un factor protector contra el cáncer de mama. Pero hay mujeres que no les gusta dar de mamar, ¿verdad? Otro es, este, cuando les ha venido la menstruación, muy tempranamente. ¿Por qué? Porque entonces comienzan los estrógenos desde muy pequeñitas, las chiquitas, aumentan mucho los estrógenos. Otro factor es el sedentarismo. Hay que hacer ejercicio. Hay que alimentarse bien. No quiere decir que nos alimentemos con cosas demasiado caras. Con que veamos el plato, una variedad de colores, ¿verdad? Y consumir carnes blancas, la carne roja también, tal vez en menos cantidad. Pero hay que consumirla por la vitamina B12, ¿verdad? El hierro. Pero sí consumir vegetales, ensaladas, arroz, menos frituras, menos grasa, ¿verdad? Sí, básicamente prácticas saludables de alimentación. Exactamente. Eso lo hemos conversado en otros programas. Exacto. Estilos de vida saludables. Eso también aplica para la prevención del cáncer en general. Claro, claro. O sea, si yo, digamos, yo por ejemplo que soy sobreviviente, vengo y me alimento mal, pues tal vez es algo que no estoy cuidándome, ¿verdad? Llevando una calidad de vida, haciendo el ejercicio, evitando el licor. Otro asunto, ¿la parte hereditaria? La parte hereditaria es un factor de riesgo muy fuerte. Digamos, más que todo, algunos doctores dicen que por la línea materna es más fuerte, ¿verdad? El factor de riesgo es mucho mayor. Mamá, hermana, hijas, ¿verdad? Pero el factor de riesgo es que haya cáncer en la familia, tanto por la línea materna, por la línea paterna. Ajá. Ahora, si yo detecté alguna pelotita, algo que no me gusta, cambio, ¿verdad? Cambiar el aspecto de la mamá. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer inmediatamente? Bueno, ahora, por ejemplo, hay clínicas de mamá. En la caja tiene clínicas de mamá, creo que a nivel del país, ¿verdad? Entonces, las señoras acuden ahí, ¿verdad? Muchas veces, ahora yo sé que la caja tiene procedimientos muy articulados, pero muchas veces a nuestra fundación acudían personas que les hacían la mamografía y decía el ultrasonido para el 2022, 2021. Entonces, creo que eso ya se ha ido normalizando, pero siempre acuden a nuestra fundación porque lo que requiere una persona que ya tiene algún síntoma y en su mamografía de ultrasonido le sale que tiene un Virat 5, que tiene sospecha malignidad, hay que apurarse. Entonces, para eso está Fundeso también, para darle atención, una atención pronta y efectiva. Que eso era mi siguiente pregunta, ¿qué hacen en Fundeso? Ok. Entonces, en Fundeso, nuestra misión es promover la detección temprana del cáncer de mamá. Y aquellas mujeres que ya son diagnosticadas, que están diagnosticadas, hacerles, ayudarles en toda la rehabilitación integral. ¿Qué quiere decir integral? Pues es que hay aspectos psicosociales que impactan. Una noticia de que yo tengo cáncer es impactante. Entonces, ¿dónde acuden ellas? Por eso nació nuestra fundación, porque doña Elena Sicora era una mujer que estudiaba trabajo social aquí en la Universidad de Costa Rica y tuvo cáncer. Entonces, ella acudió a ver qué había en los hospitales y vio que los programas hacia esos aspectos estaban ausentes. Entonces, ella hizo todo lo posible, hizo una revolución, los mensajes, usó los medios de comunicación y comenzó con un grupo de mujeres. Ella era judía, entonces atrajo a las judías, pero también gente costarricense, mujeres costarricenses, que quisieron, tenían esa sensibilidad. Y así nació Fundeso, hoy en día Fundeso, pues ha crecido muchísimo, nosotros tenemos muchos programas. A las señoras, por ejemplo, que le dejan la biopsia muy tardíamente en el hospital, ellas van y acuden a Fundeso y nosotros también. Además de mamografía ultrasonido, entonces dices que no, la biopsia, me dijeron que está para tal fecha. Nosotros corremos con eso y le ayudamos. Le ayudamos, la persona que no tiene recursos, se le da beca, tiene que llevar una carta de trabajo social y la señora que puede pagar la biopsia, pues la paga, pero a nosotros nos hacen descuento, ¿verdad? En laboratorios. Y además tiene la parte del apoyo emocional. Tenemos un grupo de terapia, hay tres psicólogas, lunes y miércoles. Miércoles hay un grupo muy fuerte de terapia, de autoayuda psicológica, pero además también tenemos un área de terapia física. Entonces es para ayudar para que la mujer que tiene el bracito hinchadito, ya tiene el linfedema, o para evitar, para prevenir el linfedema, pues ahí están también otras voluntarias profesionales en fisioterapia. Bueno, ya es momento de cerrar el programa. Si quisiera un último mensaje, doña Ana María, para todas las personas que nos ven en relación a la prevención. Bueno, que es importante, como dijimos, estarse chequeando, estar controlando, estar haciéndose el autoexamen. Que no pierdan si es, si el doctor, el médico le ha dicho, usted tiene que hacerse mamografía, ultrasonido, sus exámenes anualmente, pues anualmente hacerse, la verdad, y hacerse el autoexamen. Porque eso es un complemento y vea que eso también nos ayuda, porque acudimos al médico si vemos alguna anormalidad en nuestras mamas. Muchísimas gracias. Con gusto. Hemos llegado al final de nuestro programa, Vivir Mejor. Esperamos que las recomendaciones de nuestra invitada le sean de gran utilidad para la prevención del cáncer de mama. Síganos en nuestra página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCF. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.